Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos una vez más al canal de Info en Fútbol y hoy traemos un vídeo sobre Manuel Pellegrini porque como bien veis hoy ha sido su presentación oficial y vamos a hablar un poco de su etapa en el West Ham, principalmente por encima de los otros equipos en los que ha estado, pero para ello no me encuentro solo, estoy con Manuel Sánchez, ¿qué tal Manu? Muy bien Ina, aquí venimos a repasar un poco la última etapa de Pellegrini y vamos a descifrar un poco su idea de juego y los esquemas principales. Pues sí, porque hay que tener en cuenta una cosa, que realmente su etapa en el West Ham podría ser su peor etapa como entrenador, porque no ha tenido demasiado éxito en el equipo de la Premier. Y antes de pasar a analizar su última etapa en el West Ham tenemos que centrarnos un poco en la idea de juego que suelen presentar los equipos de Pellegrini. Los equipos de Pellegrini no es un secreto a Bofe que busca dominar la pelota, dominar la posesión y a partir de ahí cuando pierde la pelota buscan hacer una presión tras pérdida bastante agresiva en el que intentan volver a tener el control del balón cuanto antes para seguir dominando el juego del partido. Respecto al esquema, el esquema no es algo que suele ser muy importante para Pellegrini, aunque principalmente use el 4-4-2. Ya a partir de ahí lo va variando según la comodidad de los jugadores y la importancia realmente reside en el rol que cada uno de ellos adopta y esto ha hecho que podamos ver diferentes variedades como el 1-4-2-3-1, también el tan usado en el West Ham como el 1-4-1-4-1 y a partir de ahí siempre hemos visto bastantes variedades. Y llama la atención porque precisamente la seña de identidad que hemos visto de ese 1-4-4-2 lo hemos visto muy bien ejemplificada en el equipo de Alexis en este fin de semana contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano en el que usó un 4-4-2 precisamente en el que algunas de las ideas a destacar fueron de que conforman la seña de identidad del equipo de Pellegrini. Es un doble pivote formado por un jugador más físico, el recuperador, que abarque mucho centro del campo como fue el caso de Guido Rodríguez, acompañado de otro jugador como el William Carballo que busca más, tiene más libertad de movimiento, busca romper líneas con sus pases y al fin y al cabo un doble pivote como pudimos ver muy parecido salvando las distancias con los mismos roles que en el City, ¿no? Hacían con Geya Touré y Fernandinho. También otra de las principales consignas que vemos es que los jugadores de banda, como fueron Guardado y Canales en el Wanda, acababan en algunas ocasiones jugando por dentro para intentar darle recorrido a los laterales y así aprovechar el gran recorrido que tienen tanto Emerson como Alex Moreno. También, ya como última idea fundamental, vemos que siempre suele adoptar una doble punta en el que vemos a un delantero más posicional que fije a centrales y acompañado de su pareja por un jugador en el que en este caso es más rápido, puede caer a banda, tiene mucha más libertad en el movimiento, como hizo por ejemplo Borja Iglesias fijando centrales contra el Atlético de Madrid acompañado de un Fekir que volvió a jugar como enganche. Pues sí, Manos, lo que dices es, esto es totalmente lo que es la señal de entidad de Pellegrini, pero realmente en el West Ham no tuvo las mismas chances de plantilla de las que había tenido tanto en Málaga, Villarreal, Madrid o City, porque vemos una tipología de jugador, un perfil de futbolistas que no se asemejan demasiado a la idea de juego del entrenador, porque realmente en la doble punta no le funcionó en el West Ham, porque vimos que con el tiempo, si el rol cambió a un 1-4-1-4-1 como bien comentabas, con un único punta, además las bandas de juego, los jugadores del extremo que realmente Pellegrini suele poner a mediocampistas o equilibrar con un mediocampista y un extremo más puro, pues vimos que eran extremos al uso que no daban esa variabilidad táctica de creación de espacios para los laterales. Y ese es otro de los puntos, laterales que no tuvieron demasiada influencia en el ataque del West Ham, eran laterales, pues con menor recorrido ofensivo, o eso es lo que al menos se dio, y ese fue otro de los puntos que fallaron. Pero para poner en contexto a los espectadores, nada más llegar Pellegrini, el equipo de la Premier tuvo un cambio absoluto, comenzaron a mirar hacia puestos de Europa. En la primera temporada, es cierto que quedaron décimos, pero lograron 52 puntos en la temporada, cifra que solo se superó una vez desde la temporada 2010-2011, y esa vez que se superó fue la 2015-2016, donde los Hammers tuvieron 62 puntos. Por lo tanto, el cambio de Pellegrini fue bastante bueno. La segunda temporada, la 2019-2020, debió ser la de consolidación. He leído muchos comentarios de compañeros de profesión de allí de Islaterra, que calificaban, o que ponían la etiqueta a Pellegrini, de que si no lograba estar entre los seis primeros, su temporada sería un fracaso. Pues bien, el equipo ahora mismo está luchando por no descender, por la permanencia. Por lo tanto, hay que entender que las expectativas con Pellegrini, aunque es cierto que es un grandísimo entrenador, hay que calmarlas, hay que ver que llega para revitalizar un proyecto que se ha hundido durante la temporada. Por lo tanto, hay que tener paciencia con Pellegrini. Yo creo personalmente que Pellegrini va a dar un cambio de tuerca al Betis, y por la experiencia, por su madurez, y por su ideología de juego en cuanto a la mente del jugador. Da mucha variabilidad táctica, de medio campo para arriba, pues prioriza la individualidad y los conceptos que se han trabajado durante la semana. Y él lo comentaba ya en una entrevista, que lo que él pedía a sus jugadores es respeto, compromiso y rendimiento. Por lo tanto, es un entrenador que de primeras, pues asombra. Adentrándonos de nuevo en lo que era su etapa como el West Ham, vimos un equipo en ataque, pues como ya comenté antes en los detalles, y que dio un buen resultado, pero igualmente las transiciones de ataque-defensa era uno de sus puntos débiles. Defensivamente, el equipo encajaba mucho. De hecho, en la primera temporada encajó más goles de los que anotó. Por lo tanto, el juego a las espaldas de los de Pellegrini era uno de los puntos más débiles que tenía la plantilla. Cuando un equipo arriesgaba y mandaba esos balones peligrosos, le costaba retroceder a la zaga defensiva del West Ham. Además, otro de los puntos que podemos tener en cuenta era que realmente la presión que hablamos de tras pérdida no se vio en el mayor esplendor con el West Ham. El equipo esperaba más al fallo del rival o incluso ejercia la presión, pero a partir de mediocampo. De hecho, Igna, sobre lo que has comentado del tema de las transiciones defensivas, algo que precisamente es una de las tareas que debe de solucionar Pellegrini en el Betis, vemos que se vio las carencias que tenía atrás realmente cuando Lucas Fabiansky se lesionó durante esta temporada, en el que Roberto Jiménez, actual portero del Aladez, tuvo que recoger la titularidad para intentar suplir esa gran figura de Lucas Fabiansky que en la temporada anterior se había convertido en el portero con más paradas realizadas y vimos que tal fue el cambio como afecto al equipo de que en sus dos o tres meses en los que estuvo como titular con la lesión, Roberto Jiménez fue incapaz de mantener la portería a cero en prácticamente ninguno de los partidos. Entonces, realmente eso es lo único que me crea incertidumbre en el Betis porque hemos visto que durante estas últimas temporadas había un problema que es prácticamente un mal endémico en el Betis en el que la defensa está siendo horrible y sobre todo, además de haberlo visto en los últimos años en el que no se veía tanto porque el Betis se defendía con balón, con Setién, lo hemos visto sobre todo reflejado con Rubi y con esa herencia en la que hemos visto de que están muy poco trabajadas esas transiciones defensivas. Entonces, yo creo que hay que dar una lanza a su favor porque evidentemente es incuestionable su trayectoria, su experiencia y sobre todo su liderazgo y la competitividad que tiene Manuel Pellegrini porque es algo muy importante para recobrar el factor psicológico del Betis que yo creo que en muchos momentos de la temporada se ha perdido totalmente. Entonces, eso sumado al buen trabajo y que durante este tiempo haya conseguido encontrar qué fue lo que le faltó en el West Ham para las transiciones defensivas y que lo sepa plasmar aquí en el Betis, si consigue eso, yo creo que Manuel Pellegrini perfectamente puede triunfar aquí en Heliópolis. Sí, estoy de acuerdo, Manu. De hecho, ahora que me lo comentas, eso me recuerda a otro de los puntos que se vio más débiles en el West Ham y es que jugaba con un único pivote que era de Clan Raiffe. ¿Y qué es lo que ocurre con este futbolista? Que tampoco entra en el perfil de jugador que Pellegrini demanda, que es un doble pivote, eso es lo que suele normalmente proponer, en este caso era uno único, pero este pivote no cumplía el factor de individuo destructivo, pero a la vez organizador, porque lo que Pellegrini demanda en su equipo es que realmente sus medios centros puedan destruir y puedan organizar. Lo recuerdo perfectamente con Toula Lange y Camacho o Iturra en el Málaga, por ponerte un ejemplo. Entonces, sí que es cierto que hay muchos factores que en el West Ham no se han producido que es lo que se asemeja al estilo de Pellegrini, por eso es lo que yo creo que quizás su etapa no fuera lo más fructífera posible, por el contexto. No obstante en el Betis, sí que reúne una cantidad de jugadores que sí que son más del estilo Pellegrini, como bien comentas, y que seguramente pueda tener más éxito siempre y cuando las transiciones defensivas las arregle. Y quizás también me he comentado de que en la primera temporada de Pellegrini en el West Ham quizás nosotros no lo vemos tanto, aunque en Inglaterra sí, que sea un fracaso. Pero también hay que tener en cuenta de que el West Ham hizo un desembolso en estas dos últimas temporadas grandísimos, llegándose a gastar casi 200 millones y haciendo inversiones en jugadores como Sebastián Aller, Jean Molenko, también Isadio, todos jugadores que están por encima de los 20 millones y eso fue precisamente lo que creó un clima de fracaso porque una gran inversión no se vio reflejada en las aspiraciones que se tenían con el West Ham y que lleva en estas últimas dos temporadas algo parecido como el Betis. Una primera temporada, esta última temporada con Seti en la que se quedó prácticamente a pocos puntos y después la segunda temporada se aspiraba otra vez a Europa y sin embargo finalmente ha estado más cerca del descenso que del objetivo que se tenía a principios de temporada. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, pues esto es un poquito lo que se asemeja a los ambos proyectos, tanto el de West Ham como el del Betis, que tienen bastantes similitudes entre ellos. De todos modos, yo creo que hemos repasado bastante bien lo que ha sido su etapa en el West Ham y levemente cómo podría encajar en el Real Betis y hasta aquí podría llegar el vídeo de hoy. Pues sí. Bueno, ya para finalizar un poco es decir que si os ha gustado darle a like al vídeo, suscribiros y bueno, que este verano os va a venir bastante cargado el canal con nuevos vídeos, diferentes vídeos que seguro que os van a gustar y suscribiros, darle a la campanita también para que os lleguen las notificaciones y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!